A partir del día lunes va a ser obligatorio el uso del protector facial y es importante que todos ustedes que no lo usan lo adquieran urgentemente. A partir del día lunes va a ser de uso obligatorio. También le recomendamos al señor conductor que tenga en cuenta esta advertencia y que obligue a los pasajeros a subir con su protector facial. Desde este lunes inician las inspecciones a los transportistas, pues se hará respetar las normas con el fin de evitar los focos infecciosos. Se tiene el cuadro de infracciones y la papeleta asciende a 430 soles para aquel conductor que permita que un usuario suba sin su mascarilla y protector facial. Son dos protocolos, uno corresponde al servicio de transporte especial y el protocolo del servicio de transporte regular. La gerente de transporte de la municipalidad provincial, Jessica Flores, explicó lo que se debe cumplir. Y el protocolo del servicio de transporte regular para buses y combis. En el servicio de transporte especial el protocolo establece como obligaciones del transportista, de los usuarios, por ejemplo para el transportista, de que las unidades vehiculares deben tener una separación entre el conductor y los usuarios. Es decir, este material debe ser de policarbonato, acrílico o cualquier otro material análogo que haga sus veces. Es decir, que permita la protección o la separación entre conductor y usuarios. Además de ello, solamente pueden movilizar a dos personas en la parte de atrás del vehículo, la categoría M1. Y el asiento de en medio debe estar señalizado de que nadie puede sentarse en él. En el servicio de transporte regular, y aquí por favor la invocación, la exhortación a toda la ciudadanía, en el transporte regular exige para el usuario y el cobrador el uso de la mascarilla y el uso del protector facial. Entonces, todo usuario que requiera o que desee hacer uso del servicio de transporte público deberá de manera obligatoria tener su mascarilla y su protector facial. ¿Qué sucede? De la misma manera el tema del cobrador. Para el conductor no está indicado porque igual hay una separación que te divide al conductor de los usuarios y el material que utilizan en los buses tiene que ser de policarbonato, acrílico o cualquier otro material rígido que haga sus veces de separador entre usuario y conductor. Las infracciones ya fueron aprobadas y los operativos inician desde este lunes. Hoy se realizó una campaña de sensibilización en el óvalo larco, en donde la mayoría de microbuses tenían a bordo a usuarios sin sus protectores faciales. De lo contrario, el conductor no les va a permitir el ingreso, no porque él no quiera, sino porque esta es una responsabilidad de todos, tanto de los transportistas como de los usuarios. Entonces, si el conductor no cumple con exigirle que todos sus pasajeros lleven el protector facial, se le impondrá una multa que está valorizada en el 10% de la UIT, 430 soles para aquel conductor que permita que un usuario suba al transporte público sin portar la mascarilla y el protector facial. Es por ello, la invocación a que todos cumplamos, se cambió el protocolo, antes era con menor aforo el transporte público, era un asiento sí, un asiento no, había esta marcación de qué asientos pueden utilizarlos, pero la resolución 385 cambia o deroga el protocolo anterior y en este mismo establece que pueden estar o viajar todos sentados, pero siempre y cuando vayan bien implementados. Se espera que tanto taxistas cumplan con las divisiones requeridas en su vehículo, mientras que en el transporte regular se cumpla con la capacidad señalada para evitar el contagio.